Señor, quiero conversar con ustedes a propósito de todo lo que ha estado sucediendo en el mundo político, sobre todo de Estados Unidos, y quiero darle una perspectiva distinta, ¿verdad?, a lo que ha sucedido en Estados Unidos, pero lo vamos a abordar desde el punto de vista que he descrito aquí en nuestro video, el carisma, el poder del carisma. En la República Dominicana, al igual que en otros lugares del mundo, han existido figuras que son carismáticas, es decir, que tienen un liderazgo que la gente aprecia, le quiere a estas personas. Pero yo quiero abordar el poder del carisma desde el punto de vista de esa lealtad incondicional, y yo se lo voy a explicar. Primero, el carisma, preste atención, puede ser visto como un amor ciego. Ya todos sabemos lo que es cuando alguien se enamora ciegamente. Que sea correcto o no, eso se evaluará después. Pero sí, hay personas que disfrutan de ese amor ciego que tienen sus seguidores, que tiene la población sobre ello, y tienen esa lealtad incondicional.